Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es InLimited Record, ya hace algún tiempo que no subíamos ningún video Pero hoy vengo a subir un video pues muy interesante y es otra forma de configurar una interfase en Pro Tools Y esto desde el arranque de Pro Tools, ya que hay muchas personas que no pueden configurarlo con ASIO O por lo menos con las interfaces Behringer y tenían este pequeño problema Entonces pues primero que nada pues vamos a abrir Pro Tools Y vamos a esperar que cargue, aquí lo que vamos a hacer es apenas empiece a cargar vamos a presionar la letra N Y la vamos a tener presionada ahí Vamos a estar presionando la letra N cuando cargue los plugins para que no se nos bloquee Porque si empezamos a hacerlo antes se nos va a bloquear Entonces pues cuando empiece a cargar el audio vamos a presionar la letra N En este caso está cargando los Waze 10, 11, cuando pase al 11 Ahí voy a empezar a presionar porque son los últimos plugins que me abre Bueno después de que tenemos la letra N presionada como pudieron ver me apareció ese pantallazo ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a configurar los dispositivos En este caso los drivers que tenemos que tener ya instalados O sea el ASIO 4R o en este caso pues yo tengo Focusrite de una Scarlett i2 Entonces vamos a configurarlo, entonces lo que pasa es esto Lo primero que vamos a hacer es escoger el motor de reproducción Listo y aquí pues como pueden ver nos cambia Si yo coloco este pues me va cambiando En este caso pues yo tengo el ASIO, perdón el driver de Focusrite y me da esta opción Y aquí lo que vamos a poder manipular es las muestras ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si yo vengo a la configuración de Focusrite acá Y yo la cambio, a mí en el proyecto no se me va a cambiar Entonces lo que pasa es que yo lo tengo así de esta forma Aquí podemos cambiar las muestras por segundo como lo pueden ver Y eso es lo que pasa, usted aquí va a escoger el ASIO Porque lo que pasa es que cuando configuramos el ASIO directamente En esta opción que nos da aquí de configuración Entramos al motor de reproducción y nos cierra las ventanas Cuando lo vamos a abrir nos bota un error, nos genera un error Y ese problemita es bastante complicado Y hay muchas personas que no saben cómo resolverlo En este caso pues lo estamos haciendo de esta forma Ayudarle a aceptar, él me lo configura, me inicia el motor de audio Y podemos pasar a trabajar a Pro Tools En este caso voy a crear un proyecto nuevo Voy a colocarle prueba Lo voy a abrir y como pueden ver me empieza a cargar todo normalmente ¿Qué pasa? Si yo vengo aquí a configuración, hardware Usted dirá, pero todo eso lo puede hacer ahí Sí, pero en el momento de yo cambiar el buffer aquí a 128 o las muestras Pro Tools no lo va a hacer como tal Y siempre que yo vaya al proyecto Al motor de reproducción va a estar en 256 o en 512 Que es lo general que siempre está Y si yo lo cambio de acá y lo coloco en 128 Al entrar a la configuración de Pro Tools No lo va a hacer, sino que me va a cerrar Pro Tools Y va a tener un problema al inicial o le va a botar un error Entonces esta forma de configurar las interfaces es la que yo recomiendo Abre en Pro Tools Cuando termina de cargar los plugins O cuando ustedes ya saben que está terminando de cargar los plugins Empezamos a presionar la letra N Que la letra N es la que nos da el acceso directo a esta pantalla Pero en el inicio En el inicio de la configuración de Pro Tools Y ya pues ahí podemos configurarlo Si yo hago el cambio acá, lo que va a hacer es que me va a cerrar Corta el video porque al momento que cambié el buffer Pues se me cerró todo Entonces aquí ya Pro Tools me crea problemas Y a veces aquí no nos da la opción de escoger el driver que necesitamos Entonces lo que yo aconsejo, recomiendo Es que lo hagan desde el inicio Cuando está cargando Pro Tools Esto es un video corto Espero que les ayude mucho Porque esto de la configuración de las interfaces a todos No les funciona muy bien Espero que les funcione Y que les pueda ayudar en lo que necesitan Para que puedan configurar Por lo menos las interfaces de Behringer Tienen este problema para trabajar con Pro Tools Las interfaces Yo tenía una Tascan y también me tocaba de esta forma Entonces esto es lo que pasa Y esto es lo que sucede Les recomiendo que lo hagan de esta forma Para que puedan configurarlo Nos vemos en un próximo video No sé cuándo Pero nos vemos O nos escuchamos Nos vemos en un próximo video Espero que estén muy bien Hasta luego Dios les bendiga Les habló César Serrano Su servidor No se olviden dejarle like Suscribirse al canal Y poco a poco estaré retomando el canal Para tener nuevo contenido ¡Gracias! Gracias.